Con respecto a la denuncia realizada por la comunidad del sector de Campogala sobre el derrame de crudo que se registra en el sector conocido como La Tenaza, en contacto con la Oficina de Comunicaciones de Ecopetrol se conoció que las operaciones del campo de producción de Llanito se realizan con normalidad y no han generado ningún tipo de afectación a cuerpos de agua del entorno. Sin embargo, la comunidad del sector a través del video evidenció lo que al parecer sería la ruptura de un tubo de transporte de crudo que ha dejado manchas sobre la vegetación. La comunidad de este sector continúa a la espera de que las entidades competentes hagan presencia en este sector y tomen acciones urgentes con respecto a este caso.